Todo está listo para que ruede el balón en el decimoséptimo hexagonal juvenil de fútbol nuevos talentos. La programación iniciará el próximo domingo 1 de diciembre. Los clubes participantes son Flamengo, Training Fee, River Play, Oro Negro, Alianza Petrolera y Club Cincuentenarios. Los partidos se jugarán en la cancha La Cotra Eco. La programación de la primera fecha trae tres compromisos. A las ocho de la mañana, el Club Cincuentenario recibe a Alianza Petrolera, actual campeón. A las diez de la mañana, River Play Santander recibe al Club Oro Negro y cierra la primera fecha del hexagonal de fútbol juvenil nuevos talentos. A las doce del mediodía, Flamengo enfrentando al Training Fee Soccer. La segunda fecha se jugará el sábado 7 de diciembre. La tercera, el ocho. La cuarta, el catorce de diciembre. Y se cierra la última fecha, el domingo 15 de diciembre del 17º hexagonal juvenil de fútbol nuevos talentos.